Buenas tardes, ya les voy a enseñar sobre la configuración de un router. Bueno, como pueden ver, este es un router. Y pues estos, este, este conector sirve para, para conectar el internet. Y pues estos son los puertos. Esto, este puede conectar la computadora. Este es un, la marca es Teppelin y su modelo es TL-WR84-1ND. Este, esta es la configuración y vamos a enseñar paso a paso como se configuró un router. Este es para conectar el router a la corriente. Y pues esto lo vamos a conectar a un puerto. Y es que lo vamos a conectar a la computadora. Como pueden ver, aquí da unas luces. Bueno, yo les voy a explicar la configuración de un router. Lo primero que vamos a hacer es meterse al navegador que ustedes desean. Aquí le vamos a ingresar el número de map que es 192.168.1.0. Yo les voy a escribir 192.168.0.1. Yo les voy a escribir 192.168.0.1. Y aquí le vamos a poner la contraseña. Bueno, el nombre del usuario, perdón. Que es atme. Bueno, aquí está el programa que es si usted quiere cambiar contraseña y todo, dirección map y pet, todo eso. Después nos vamos a poner el número de map y pet, todo eso. Después nos vamos a Wittler. Aquí le cambiamos nombre. Le vamos a poner alumnos de informática. Wittler. Y tres. Este le vamos a poner la contraseña al usuario. Después nos vamos a Wittler que es de seguridad. Wittler. Y aquí le cambiamos la contraseña. Y aquí le cambiamos la contraseña. Le vamos a poner IA.2022. Esa es la contraseña. Después nos vamos a hacer que es guardar en español. Y automáticamente se no guarda. Después nos vamos a Wittler Map Filtre que es como la queremos dejar. Si las direcciones map las podemos dejar. Podemos hacer una lista que las personas no entren. Y podemos dar una lista que con las direcciones y map que escribimos puedan entrar. Entonces lo vamos a dar como esta. Que puedan entrar las direcciones y map. Vamos a guardar. Y aquí le damos esta. Así ya sabe. Bueno. Ya después nos vamos a. Bueno. La guardamos. Le damos aquí. Y pues aquí escribe el número de map. Y la contraseña. La contraseña que. La dirección map. Y la contraseña que tenga el teléfono o cualquier otro dispositivo. Bueno. Después aquí nos vamos a. Wps. Que es. Bueno. Aquí. Si la queremos dejar aquí. Si queremos. Aquí es donde se está. Donde se puede conectar. Eh. La persona. Sin necesidad de la contraseña. Solo estar. Cerca de un raute. Bueno. Esto era todo. Gracias. Bien. 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 Bien.